Henry Cáceres, él es jefe del canal B2B y digital. Bueno, Henry, ¿te parece si empezamos a recorrer para que nos comentes un poquito? Voy a pasar aquí a este lado para que nos comentes y también a la gente acerca de lo que están realizando en este momento. Sí, excelente. Fíjate que tenemos aquí un espacio bastante grande, la gente se puede estacionar con calma, tenemos todos los servicios en un solo lugar, que es lo importante. Fíjate, por esta parte, ahí en esa camioneta estamos haciendo lo que es el servicio de alineación, que es un servicio muy importante para el tema de maniobrabilidad del vehículo y para la seguridad en curvas. ¿Sabes qué? Algo que me llama bastante la atención del lugar es la calidad y el nivel de los instrumentos que tienen para hacer todas las funciones. Eso es muy importante lo que acaba de decir, ya que son instrumentos que se tienen que calibrar. Casi que todos los meses nosotros tenemos un técnico que calibra las máquinas, que están certificadas, porque eso te da la seguridad de que el servicio quedó bien, de que el balanceo está bien hecho, la rotación y la alineación. Eso se tiene que, todos los meses se tiene que calibrar la máquina. Bueno, y además, Henry, algo que me gustaría resaltar es que esto parece que estás llegando a un shopping. A parte de la comodidad, la rapidez con la que te atienden, todo súper ordenado, todo brilla. O sea, es como que vos decís, si me tengo que ir a una especie de taller donde voy a llevar mi vehículo a que me haga alineación, balanceo, ¿no te imaginas algo así, tan limpio, tan pulcro y ordenado? Esa es la idea. Fíjate que el orden hace que la persona tenga también confianza. Si todo está ordenado, todo está limpio, quiere decir que nuestros técnicos también están haciendo un excelente trabajo y que saben dónde buscar las herramientas para eso mismo, para que sea el servicio también sea rápido. Porque clientes, sabemos hoy en día que las personas quieren ahorrar tiempo, su tiempo vale oro y al tener ya las herramientas organizadas, ya el tiempo de hacer la instalación va a ser más rápido, va a ser mucho mejor. Me encanta cómo se rompe el esquema. Vos pensabas en un taller y pensabas en un lugar sucio. Acá se ve brillando, ¿eh? Así es, esa es la idea. La idea es que, fíjate, todos los días nosotros tenemos que hacer ese, en cuanto a las, hablando de las máquinas, se tiene que hacer una limpieza, se tiene que hacer esa calibración. Todos los días es aquí, de hecho, la fábrica, en lo que estábamos hablando anteriormente, de los estándares de calidad y de seguridad, la fábrica nos pide eso. Que todos los días estemos pendientes del tema de la limpieza, el orden de las herramientas y de la calibración de las máquinas, eso es muy importante. ¿Cuánto tiempo aproximadamente llevó la remodelación del lugar? Porque vimos que estaba también con remodelaciones. Sí, la remodelación llevó cierto tiempo, ¿qué pasa? La idea es que nosotros queríamos que estuviese bien todo a punto y por eso es que, bueno, decidimos tardar un poquito, ¿verdad?, de lo que habíamos proyectado, pero queremos que la persona esté contenta. Entonces, por eso es que nosotros ahora, al sentirnos seguros de que ya la sucursal estaba bien, las máquinas tuvimos que probarlas, son máquinas nuevas, máquinas de última generación, tuvimos que probar todo bien, todo el sistema de gas, todo el sistema de presión, tuvieron que venir los ingenieros para eso mismo, para que sea seguro los compresores. Por eso se tardó un poquito más lo que hemos proyectado, pero bueno, gracias a Dios estamos ya abiertos y las personas están muy contentas. Sinceramente, los clientes, al enterarse que ya estaba abierta la sucursal, muy contentos se pusieron. Enrique, ¿qué es lo que están haciendo en este momento? Porque están utilizando aquí también una máquina todo digital, tecnología de punta que se utiliza para controlar también este vehículo que está ahora aquí, digamos, ya tomando estos servicios. Claro, este es el sistema, como te comentaba, de alineación, donde también se le dice la lapizada, es donde tú tienes que asegurar para que la cubierta tenga un desgaste uniforme, ya que si no alineas, lo más probable es que tu cubierta se pueda gastar de un lado o de otro, y entonces la idea es que se desgaste uniformemente, para eso es la alineación. ¿Qué más, aparte de eso que están haciendo, con cuáles otros servicios están contando dentro del taller? Fíjate, tenemos lo que es alineación, tenemos rotación, que es cuando tú agarras tus cubiertas, generalmente de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, ¿para qué? Para que haya ese desgaste uniforme. También tenemos el de balanceo, que es muy importante, porque ¿qué pasa? Hay tres cosas. Si tú ves que tu volante a cierta velocidad te está vibrando, lo más probable es que necesite balanceo, lo más probable es que se le pone el plomo, se balancea el peso del vehículo y de la llanta, del neumático y de la llanta. Si tú ves que tu volante lo sueltas y se va hacia la derecha, tu auto se va hacia la derecha o a la izquierda, lo más probable es que necesite alineación. Y si tú ves que tus cubiertas no se están desgastando uniformemente, ves que su taco, uno está más alto, otro está más bajo, lo más probable es que necesite rotación. Entonces, esos servicios los estamos dando nosotros aquí. Además, un servicio de valor agregado que es de revisión de frenos y revisión de tren delantero también podemos hacer nosotros por aquí. También tenemos los neumáticos, que justamente también llega un momento donde, bueno, hay que cambiar directamente los neumáticos, ya no es una cuestión de repararlos nomás. Sí, exactamente. Ese servicio, de hecho, te va a dar la pauta de ver si necesitas o no cambiar el neumático, ya que todo neumático trae una marca donde te dice hasta su vida útil. Ya hasta llegar a esa marca, ya tú deberías, por medidas de seguridad, cambiar el neumático. Y ahí es el servicio donde tú notas eso. Ya uno nota eso. Vos como especialista en el área, ¿cuál es un error frecuente que notas en los clientes que ahora que tienes la oportunidad puedes brindar y decirle no hagan esto o este es un error muy frecuente que suelo ver en los vehículos? Bueno, yo lo que recomiendo, lo que estábamos hablando anteriormente, es la presión. La presión es muy importante que se coloquen las libras correctas, que diga el fabricante, generalmente el fabricante cuando viene el auto te va a decir que libras tienes que colocarle de presión a los neumáticos. Eso es muy importante porque eso es la vida útil del neumático. Una presión correcta te va a garantizar primero que la cubierta se desgaste bien, en su forma natural, normal y también te va a dar la seguridad de que no vaya a fallar la cubierta. Entonces yo diría que la presión es algo que es importante hacerlo y se recomiendo, yo por lo menos recomendaría cada 15 días venir aquí y darse una vuelta aquí. Aquí tenemos equipos nuevos, de hecho ese medidor de presión que tenemos ahora es nuevo, es de última generación, rápido, no hay que calibrar, o sea, él va a calibrar solo, es todo digital y también va a ser muy rápido, la persona puede venir aquí y con mucho gusto le vamos a hacer el servicio de medición de presión. La vida útil de los medios, digamos, claro que puede variar, puede que se utilice también, pero de los neumáticos, ¿cuánto suele ser? Bueno, es una pregunta bastante general porque qué pasa, depende del uso que tú le das a tu auto. Entonces, qué pasa, que si tú vas a vender un neumático, lo primero que tienes que preguntar a la persona para qué uso va a ser ese neumático, si va a ser para asfalto, va a ser fuera de asfalto, pero generalmente nuestras cubiertas Michelin están catalogadas como cubiertas, yo le llamo los tres, los tres que son seguridad, agarre y durabilidad. Pueden 50, 60, 70 mil kilómetros una vez que te puede durar ese tiempo. Pero depende del uso que le vas a dar. Claro, depende también, si estás solamente sudado, si por ahí te vas a un lugar un poco más, digamos, no sé, que con más piedras, donde nos haya faltado. Depende, puede ser 30, 40, 50, 60 mil, tengo clientes que han durado 100 mil, o sea, depende del uso, así es. Excelente, Henry. Bueno, reiteramos entonces la promo de hoy y el horario. Sí, bueno, hoy vamos a estar hasta las 18 horas, hoy 7 de diciembre, los esperamos aquí para que aprovechen también su promoción de 20% de descuento en todos los servicios. Excelente, bueno, reiteramos, además, Avenida Mariscal López, esquina M. Terio Miranda. Y ahora vamos a más canciones, Fer. Perfecto.